Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil y Selah. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Halil Ibrahim Jehan y Selah Tukolu, una de las estrellas más brillantes del mundo del edificio turca. Están en la agenda por una gran indecisión que han tomado recientemente. Estos dos populares actores decidieron casarse debido a la precisión de sus familias. Aquí los detalles de esta romántica historia. Halil Ibrahim Jehan y Selah Tukolu se encantaron entre los nombres más queridas y conocidas de la televisión turca. El talento, el carisma y la colaboración del dúo despiertan. Un gran interés tanto en el mundo es para Sirial como en su vida privada. Reunirse en la Siria de televisión emanet a cargo al más su vida es para Sirial y privada. Sin embargo, recientemente se ha afirmado que estos dos han estado bajo precisión de sus familias para casarse. Las familias creen que Jehan y Selah Tukolu, que mantienen una reslición desde hace mucho tiempo, deberían casarse ahora. Esta petición de las familias se considera generalmente como una situación que refleja la importancia de los valores familiares en la Siria turca. Se afirma que, que me resuelto todo y estas presiones, Halil Ibrahim Jehan y Selah Tukolu, decidieron casarse. A pesar de sus insulos efectivos, se dice que debieron decidir casarse por petición de sus familias. Esta situación pone de relieve una vez más el impacto de las familias en la vida de sus hijos en la sociedad turca y la importancia de los valores familiares. Muchas gracias por estar aquí ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense, mucho y adiós.